La profecía de Nahum La profecía de Nahum La profecía de Nahum La profecía de Nahum Bueno, Nahum nuevamente profetiza contra Nínive y esta vez la caída de Nínive es inevitable debido a que ellos, aunque antes habían arrepentido, habían reflexionado, no les duró mucho y cayeron en lo más bajo, lo peor, un verdadero desastre. Entonces ya no tienen solución y bueno, Dios manda su caída. Tremendo, tremendo, tremendo. Los deja invadir, invaden los enemigos y cae. Vamos a leer un poquito. Dice Mirad sobre los montes los pies del heraldo que pregona la paz. Festeja tu fiesta, Judá. Cumple tus votos, porque el criminal no volverá a pasar por ti, pues has sido aniquilado. Bueno, está hablando en un punto, hay una prefiguración al Mesías, ¿no? Este, los pies del heraldo que pregona la paz, ¿no? Este, una prefiguración a Jesús. Este, le dice a Judá, festeja tu fiesta, Judá. Cumple tus votos, porque el criminal no volverá a pasar por ti. Y bueno, está hablando de, este, la gente de Nínive, este, que ya no va a cargar sobre ellos porque ha sido aniquilado. Porque el Señor restaura la gloria de Jacob y la gloria de Israel. Lo habían desolado los salteadores, habían destruido sus armientos. Hay de la ciudad sangrienta, toda ella mentirosa, llena de crueldades, insaciable de despojos. Bueno, así habla el profeta de esta gente. Escuchad, látigos, estrépito de ruedas, caballo al galope, carros rebotando, jinetes al asalto, llamear de espadas, relampagueo de lanzas, muchos heridos, masas de cadáveres, cadáveres sin fin, se tropieza en cadáveres. Arrojaré basura sobre ti, haré de ti un espectáculo vergonzoso. Quien te vea se apartará de ti, diciendo, desolada está Nínive, ¿quién lo sentirá? ¿Dónde encontrar quien te consuele? Bueno, esto es un resumen de toda una situación de destrucción sobre Nínive que lo merecían por las barbaridades que habían hecho. Este, habían, tenían sus dioses espantosos, horribles, demoníacos, ¿no? Dice, justamente, en el capítulo 1 del libro de Nahum, dice, De ti ha salido el que medita el mal contra Yahweh, el consejero de Belial. Bueno, este Belial es un demonio, ¿no? O sea, está diciendo que de ahí sale, o sea, una situación bastante, bastante, bastante fea. Así todo, este, Dios dice, bueno, te voy a castigar, pero ya no voy a volver a castigar, ¿no? Como que todo con límite, ¿no? Es interesante, tal vez lo leamos al profeta Nahum en algún momento. Este libro es uno de los profetas menores, o sea, no es un libro muy cortito, tres capítulos, o sea, es cortito. Pero bueno, nos pinta la destrucción de Nínive, nos habla de que llega el fin de esta gente que eran extremadamente malvados, ¿no? Era gente que no tenían salvación, ¿no? De todas maneras, como siempre, no los extermina, sino que elimina las jerarquías, elimina las ciudades, destruye los dioses y todas esas formas, ¿no? Este, lo conquistan, este, un pueblo monoteísta, con la religión soroartrista, que era una religión monoteísta, ¿no? Y eliminan todo ese politeísmo terrible que tenían los ninivitas. Este, luego, esta gente, justamente, es, luego, ayudarían a la reconstrucción del templo de Jerusalén, ¿no? Es interesante el libro de Nahum, nos pinta toda esta situación espantosa de Nínive, y cómo Dios, este, dice, bueno, basta, ¿no? Basta, ya tuvieron oportunidad, ya no, no, ya no vale la pena. Bien, pasó mucho tiempo, les dio muchas oportunidades de arrepentimiento, les mandó a Jonás, ¿no? Y ellos habían arrepentido momentáneamente, ¿no? Pero no, no. Volvieron, volvieron con todo tipo de maldades, y bueno, así terminó, ¿no? ¿Qué pasa? Dios nos da oportunidades, ¿no? Hay que aprovecharlas, a esta gente les dio muchas oportunidades. Vamos a leer el Evangelio de Mateos, capítulo 16, que nos dice, Se acercaron los fariseos y saduceos para ponerle a prueba, y para ponerle a prueba, le pidieron que les mostrase una señal del cielo. Mas él les respondió, A la tarde ser decís, va a haber buen tiempo, porque el cielo tiene un rojo de fuego. Y a la mañana, hoy habrá tormenta, porque el cielo tiene un rojo sombrío. Con que sabéis discernir el aspecto del cielo, y no podés discernir la señal de los tiempos. Generación malvada y adúltera, una señal pide, y no se dará otra señal que la señal de Jonás. Y dejándolos, se fue. Bueno, vemos que les llama malvados y adúlteros. ¿Por qué adúlteros? Porque iban detrás de otros dioses. Este es el adúltero con respecto a Dios. Dios dice, yo soy un Dios celoso. O sea, no quiero que ustedes vayan tras otros dioses. Dioses que no existen, pero van contra otros dioses. Malvado y adúltero. Una señal pide, no se le dará otra señal que la señal de Jonás. ¿Cuál es la señal de Jonás? Bueno, los tres días en el vientre del pez. Que van a ser los tres días en que Jesús esté muerto, ¿no? Y luego ha de resucitar. El paralelismo entre los tres días que está Jonás en el vientre del pez. Y los tres días que Jesús va a estar muerto, ¿no? Los discípulos al pasar a la otra orilla se habían olvidado de tomar panes. Jesús les dijo, abrid los ojos y guardados de la levadura de los fariseos y saduceos. Ellos hablaban entre sí diciendo, es que no hemos traído panes. Como pensando que les hablaba realmente de la levadura de los panes. Más Jesús dándose cuenta dijo, hombre de poca fe, ¿por qué se estáis hablando entre vosotros de que no tenéis panes? ¿Aún no comprendéis ni os acordáis de los cinco panes de los cinco mil hombres y cuántos canastos recogiste? ¿Ni de los siete panes de los cuatro mil y cuántas espuertas recogiste? ¿Cómo no entendéis que no me refería a los panes? Guardados, sí, de la levadura de los fariseos y saduceos. Entonces, comprendieron que no había querido decir que se guardasen de la levadura de los panes, sino de la doctrina de los fariseos y los saduceos. Esta doctrina errónea que pregonaban fariseos y saduceos de orgullo y de levadura, ¿no? Así, de cosa inflada, que no aportaba una buena enseñanza al pueblo, ¿no? Entonces les dice, cuídense de no caer en ese orgullo vano, ¿no? Llegado Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos. ¿Quién dicen los hombres que es el hijo del hombre? Bueno, ellos dijeron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías y otros que Jeremías o uno de los profetas. Díseles él, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro contestó, tú eres el Cristo, el hijo de Dios vivo. Replicando, Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto, la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos y lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que no dijesen a nadie que él era el Cristo. Bueno, estas preguntas que hace Jesús, ¿no? Él les dice, ¿quién dicen los hombres que es el hijo del hombre? Él se llama a sí mismo hijo del hombre, ¿no? Es una forma que él usa todo el tiempo, ¿no? El hijo de Adán, ¿no? Porque el hombre al cual refiere es Adán. O sea, ¿quién dicen los hombres que es este el hijo de Adán? Este judío, ¿no? Porque él era judío, judío, judío. Así tenía que ser el Mesías, ¿no? Es Dios. Jesús es Dios. Jesús es el Cordero de Dios. Jesús es el hombre. 100% hombre, 100% Dios. Y en estos momentos uno nota cómo él habla en tercera persona de sí mismo, ¿no? Como si Dios estuviera preguntando. Bueno, ¿quién dice la gente que es este hombre, ¿no? Esta hijo de hombre, esta encarnación que está cumpliendo con el rol de Mesías, con el rol del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este rol de la divinidad encarnada, ¿no? El rol del verbo encarnado como hombre que viene a cumplir con un rol en la historia de la salvación. ¿Quiénes dicen los hombres que es? Entonces dicen, obviamente Jesús sabe, sabe todo. Jesús es Dios, ¿no? Lo que quiere es que ellos reflexionen en base a la pregunta. Estas preguntas son retóricas. Es como la pregunta de Dios en el Edén. ¿Por qué están escondidos? ¿Dónde están? ¿No sabía Dios dónde estaban? Sí que lo sabía. Entonces ellos le dicen, no, estamos escondidos porque teníamos vergüenza y nos escondimos, ¿no? Y él dice, ¿qué acaso comieron? O sea, Dios sabe todo. Pregunta para llamar a la reflexión del otro. Bueno, aquí ocurre lo mismo, ¿no? Dice, ¿quiénes dicen, quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Entonces ellos reflexionan, ¿no? Unos dicen, ¿no? Que es Juan el Bautista. Otros que es Elías, ¿no? Que estaban esperando que volviera. Otros que Jeremías o uno de, o alguno de los profetas. O sea, todos hablan de qué. O es Juan el Bautista o que son los, algunos de los profetas que ha, este, reencarnado en Jesús, ¿no? Porque eso, ¿no? Elías volvería, ellos esperaban que Elías volviera. Jesús dice, miren, el espíritu de Elías está en, estuvo en Juan el Bautista, ¿no? O sea, no era necesario que volviera Elías, pero sí vino un profeta, Juan el Bautista, ¿no es cierto? Para allanar los caminos del último tramo para que llegara el Mesías. No era exactamente Elías, era Juan, pero trae ese espíritu de Dios de profecía, el profeta que allanaría ese último tramo, ¿no? Jesús dice, miren, estaban esperando a Elías, bueno, es ese acá, acá está, es Juan, ¿no? No diciendo que Elías hubiese reencarnado, sino que el rol lo estaba cumpliendo Juan el Bautista, ¿no? Es una cuestión de roles en la historia de la salvación. Díseles él, ¿y vosotros quién decís que soy yo, no? Como diciéndole, a ver, a ver, a ver, y ustedes qué piensan, ¿no? Lo que creen, que están conmigo, están viendo lo que hago, ustedes saben, que yo he hablado con ustedes, y ustedes qué están pensando, ¿no? Pero para que ellos escuchen entre ellos, porque Jesús sabe perfectamente, los conoce a todos, ¿no es cierto? O sea, él no necesita preguntarles para saber, les pregunta para que ellos digan, ¿y? Y entonces, Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Entonces Jesús le dice, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto, la carne ni la sangre. O sea, no te lo enteraste por estar entre la gente, sino porque Dios te lo ha revelado, ¿no? Sino mi Padre que está en los cielos. Y yo a mi vez le dice, Jesús a Pedro, te digo, que tú eres Pedro, ¿no? Jesús le cambia el nombre a Pedro, de Simón a Pedro, como piedra, ¿no? Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Muchas veces cuando se dice, no, pero Pedro, esto, Pedro, lo otro, bueno. Jesús, previendo ya designarlo a Pedro como piedra base de la iglesia, le cambia el nombre, ¿no? De Simón a Pedro. Y le dice, sobre esta piedra, sobre Pedro, edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas del Hades, como diciendo, este, la fuerza de la muerte, la fuerza de, de el reino de los muertos, el Hades, ¿no? No es el infierno, el infierno es otra cosa, es donde van aquellos que realmente han hecho una macada muy grave, que no tienen solución, y van a la pérdida de la individualidad última, ¿no? Pero acá está hablando de la muerte, ¿no? La muerte del reino de los muertos, que no va a prevalecer contra la iglesia, ¿no? Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, le dice a Pedro. Y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos. Lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Muchas veces esto, mucha gente mira más lo de atar que lo de desatar. Ah, Pedro tiene poder para atar, o sea, que lo que ates en la tierra. Jesús vino a liberar, a desatar, a liberar, a sacarnos los yugos, a liberar a los esclavos del pecado. O sea, viene por la libertad a abrir las puertas, a traer la salvación. ¿Por qué miramos atar y no desatar? Atar es toda una responsabilidad, porque si atás en la tierra vas a tener que dar explicaciones después. ¿Por qué ataste? Si yo iba a desatar, a liberar, ¿por qué ataste? Ahora, lo que desates en la tierra quedarás desatado en los cielos. Bueno, entonces, ¿a qué tendría que ir Pedro? A desatar, a desatar, a desatar, a desatar. A liberar, a liberar, a liberar, que es lo que hizo Jesús. Jesús ató a alguien, ¿no? Liberó, liberó, liberó. Entonces, la idea es de liberar. Atar. Siempre tenés los dos caminos. Dios siempre te da los dos caminos. Te da uno, te da dos. Siempre es o atás o desatás. ¿Qué vas a hacer? Voy a desatar, voy a liberar, voy a liberar, a liberar, a liberar. Bueno, pero yo te doy las dos posibilidades. Lo que ates, guarda. Lo que ates, acaba, quedará atado allá. Y lo que ates, acaba, quedará atado allá. Ojito, lo que vas a hacer, ¿no? Continúa. Desde entonces, comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén y sufrir mucho de parte de los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, y ser matado y resucitar al tercer día. Tomándola aparte, Pedro se puso a reprenderle, diciendo, Lejos de ti, Señor, de ningún modo te sucederá eso. Pero él volviéndose, dijo a Pedro, Quítate de mi vista, Satanás. Escándalo eres para mí, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Entonces dijo Jesús a sus discípulos, Si alguno quiere venir en pos de mí, niegase a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero quien pierda su vida por mí la encontrará. Pues de qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si arruina su vida, o qué puede dar el hombre a cambio de su vida. Muy interesante, ¿no? Pedro, muy humanamente, muy terrenalmente, y probablemente por estar escuchando el susurro del enemigo, que le dicen, anda, decirle que no, que no muera por la humanidad, ¿no? O sea, no queremos que muera por la humanidad. Pedro, en su humanidad, deja escuchar esto y trata de evitar que Jesús cumpla con su rol de cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Porque no está siguiendo los caminos de Dios sin saber, ¿no? Y Jesús le dice, quítate de mi vista, Satanás. Porque el enemigo está ahí, entre medio de ellos, ¿no? Hablándole al oído a Pedro, ¿no? Le dice, escándalo eres para mí, pues tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres, que no entienden los caminos de Dios. Bueno, es momento de empezar a entenderlos, ¿no? Empezar a entenderlos. Entonces dijo Jesús a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, quieren trabajar para mí, quieren servir a Dios, quieren venir en busca de la salvación, de trabajar para la salvación, de llevar la buena nueva, niéguense a sí mismo en su ego terrenal, en su encarnación terrenal, que siempre te da miedo abandonarla, ¿no? Te aferrás a la vida terrenal. Le dice, tome su cruz y sígame. Vení, vení conmigo. Vamos a ser crucificados, vamos a morir por la humanidad. Agarrá tu cruz y vení conmigo. Yo llevo la mía, vos llevas la tuya, todos te traigan la suya. ¿Y a dónde vamos? Y vamos al Golgoth a ser crucificados. Vamos a morir por la humanidad y vamos a perder esta vida terrenal para ganar otra, muy superior, la vida trascendental, la vida eterna, la vida en el reino de los cielos. ¿Por qué dice? Porque quien quiera salvar su vida terrenal, está hablando Jesús, la va a perder, ¿no? Va a perder la vida trascendental. O sea, por querer salvar tu vida terrenal, vas a perder la vida trascendental, la vida eterna. Dice, pero quien pierda su vida por mí, terrenalmente, la encontrará en el reino de los cielos. O sea, quien pierda, ¿no? Quien quiera salvar la vida terrenal a toda costa, ¿no? Niego a Dios, niego a Jesús, con tal de salvarme cualquier cosa, bueno, vas a perder, vas a caer en la muerte segunda y vas a perder el reino de los cielos. Ahora, quien pierda su vida terrenal, siendo mártir, ¿no? Siendo crucificado con Jesús para salvar la vida de otros, encontrará la vida eterna, ¿no? Dice, pues, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si arruina su vida, no? O sea, vas a ganar el mundo terrenal, el mundo entero, el mundo terrenal, ¿no? Vas a ganar del mundo, ¿de qué te va a servir ganar todo el mundo terrenal si arruinas tu vida, ¿no? Y perdés tu vida eterna. ¿Qué puede dar el hombre a cambio de su vida? A cambio de su vida eterna, ¿no? A cambio de su vida terrenal, ¿no? A cambio de su vida terrenal, sí, bueno, te secuestran, te están por matar, pagaste, salís, salvaste tu vida terrenal, ¿no? Pero si negás a Dios, perdés tu vida eterna, ¿no? ¿Qué puede dar el hombre a cambio de su vida eterna? No podés pagar la salvación, ¿no? Tienes que obrar correctamente, ¿no? Nunca negar a Dios, porque quien, ¿no? Si uno niega a Dios, este puede ser negado del otro lado, ¿no? Dice, porque el hijo, el hombre ha de venir en la gloria de su padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno según su conducta. Dice Jesús, bueno, va a llegar el momento en que todos tengan que dar cuenta de sus actos, en sus vidas terrenales, y a cada uno se le dará acorde a los hechos, a sus acciones, a sus obras, ¿no? Según lo que cada uno hizo, si hizo bien, si hizo mal, si hizo más o menos, ¿no? Si llevó la buena nueva, si no la llevó, si negó a Dios, si lo reconoció, si entregó su vida, o sea, todas las variables posibles, ¿no? Dice, va a venir en la gloria de su padre con sus ángeles, bueno, ya en la segunda venida, ya hemos leído el libro del Apocalipsis, un libro muy lindo, vemos la segunda venida, ¿no? El rescate del resto de la humanidad, y el final del enemigo que no se arrepiente, no vuelve al camino y termina siendo, yendo al fuego eterno que nunca se apaga, ¿no? La pérdida, la disolución total de su individualidad, no existe más, desaparece. Dice, Yo os aseguro, entre los aquí presentes, hay algunos que no gustarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre venir en su reino. Bueno, esta frase los dejó pensando a muchos, pensando que Jesús ya volvía, o sea, después que Él muere y resucita, se acordaban de esto y decían, no, ya está por venir, porque algunos de nosotros vamos a estar vivos cuando Él vuelva. Entonces ya abandonaban sus trabajos, abandonaban sus vidas, y decían, no, ya está, ya está, o sea, llegó un momento que, este, los apóstoles dijeron, no, miren, no, no viene ahora, va a venir en un futuro lejano, pero no, continúan con sus vidas, siendo buenos cristianos, haciendo las cosas bien, llevando la buena nueva, pero no viene ahora. Luego, nosotros tenemos todos, ¿no? El diario del lunes, entonces miramos atrás y decían, ah, bueno, claro, estaba hablando de Juan, Juan lo vio a Jesús venir en su segunda venida, él no murió, estaba vivo, cuando vio a Jesús venir, pero lo vio en visión, ¿no? Iban caminando, Pedro y Jesús por la playa, venía atrás caminando Juan, y Pedro le dice, ¿y este? ¿qué? Y Jesús le dice, ¿y a ti qué te importa? ¿no? Si yo quiero que él esté, hasta que yo vuelva, ¿no? O sea, y todos quedaron pensando, Juan va a estar, ¿no? Va a volver, y Juan va a estar. No, Juan vio la visión del apocalipsis, las revelaciones de Jesucristo, las revelaciones del apocalipsis, del final de los tiempos, lo vio en visión, y después se murió de viejo, el único que muere de viejo, todos los demás fueron mártires, Juan muere de viejo. Bueno, interesante, ¿no? Como siempre, el evangelio, los evangelios son muy interesantes. El hijo del hombre, ¿no? Como habla Jesús, de su rol como divinidad encarnada, en su rol en la historia de la salvación, ¿no? En estos roles que cumple la divinidad, ¿no? Hijo de hombre absolutamente judío, descendiente de David, cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿no? El animal al sacrificio, siendo el último y definitivo sacrificio por la humanidad. El águila, ¿no? El otro viviente, el apocalipsis, totalmente divinidad, totalmente trascendental, ¿no? Las, las, este, los roles de la divinidad, ¿no? Maravilloso. Uno lo escucha y suena muy raro, ¿no? Pero, bueno, es Dios, es el verbo encarnado, caminando entre la gente, ¿no? Puso su tienda entre nosotros, diría Juan, ¿no? El hijo del hombre. ¿Quién dicen ustedes que soy, ¿no? ¿Qué dicen los otros? Jesús sabe todo, los trata de hacer reflexionar, ¿no? Muy bueno, muy bien, les deseo un lindo día, que Dios los bendiga, los saludo con gran afecto, les habló Pablo Castro.